Otra vez la ciudad está tomada por la fuerza, por parte de personas extrañas a nuestra comunidad. Otra vez 15 agentes municipales, acompañados por estas personas violentas, con cadenas, candados, lanchuelas, violentando y destruyendo las cámaras de seguridad, están impidiendo que 115 trabajadores municipales puedan salir a prestar los servicios de manera normal. Pero no solamente esos 115 trabajadores no han podido salir a prestar los servicios, sino también que se vieron afectados los servicios de transporte urbano gratuito de pasajeros, que desarrolla habitualmente los viajes por la mañana, para que gran cantidad de niños, que son la mayoría quienes utilizan este servicio, puedan concurrir a las distintas escuelas de nuestra ciudad, mucho más teniendo en cuenta en el día que estamos viviendo. Y también lo que se ha visto afectado es el servicio que se hace institucional para aquellos concurrentes al set. Ambos vehículos no pudieron ser retirados de los respectivos lugares donde son alojados, motivo que ha sido originado por lo que acabo de decir, por la visita de estas personas violentas que han cerrado, han clausurado los distintos accesos a las distintas dependencias municipales. Y en este caso quiero aclarar algo. En lo que compete a la administración municipal, están cerrados todos los accesos, absolutamente todos, a lo que corresponde a la sede municipal propiamente dicha. La única puerta que no está clausurada, que no está sellada, por decirlo de alguna manera, tal cual sucedió en los paros anteriores, es la puerta que tiene acceso al recinto del Consejo Municipal de nuestra ciudad. Como todos sabemos, venimos de honrar a nuestro santo patrón. Durante estos últimos días hemos participado de la novena que se llevó en su honor en los distintos lugares de nuestra ciudad. Durante estos días se pidió por la paz, por la tranquilidad y por la seguridad de nuestra ciudad. Y hoy nos venimos a encontrar con toda esta situación. Estos violentos creen o piensan que le están haciendo el paro al intendente o que están buscando perjudicar al intendente. Y eso es un absolutamente no. No es así. Todos nos vemos perjudicados como comunidad. Todos estamos sufriendo a estos violentos y a las distintas cuestiones y a la no prestación del servicio que hoy no se pueden estar llevando adelante. Estamos a una semana de las elecciones. ¿Saben quiénes son los responsables de esta situación? Aquellos que no tienen argumentos, propuestas o hechos para poder mostrar. ¿Saben quiénes fogonean todo esto? Los cinco concejales kirmeristas que hoy conforman el Consejo Municipal de San Carlos Centro. Los mismos concejales que le abrieron la puerta del recinto mismo para que estos violentos puedan hacer una conexión clandestina de energía eléctrica. La cual ha provocado grandes deterioros a equipos informáticos de la sede municipal, como así también un principio de incendio, lo que podría haber derivado, sinceramente, en una cuestión mucho más grave. Son los mismos que trajeron a un diputado provincial a hacer una conferencia de prensa frente a la sede del municipio, en donde en el mismo se venían a decir distintas cuestiones de las cuales no se tenían conocimiento, en la cual venían a defender a los ex-trabajadores cesanteados y tratando de violento y autoritario a este intendente. En reiteradas oportunidades dijimos que en relación a los ex-agentes cesanteados íbamos a ser respetuosos de lo que la justicia decidiera. Justicia a la que estos ex-trabajadores han concurrido por su propio medio y justicia que se ha expedido. Y que ahora paso a Alejandro para que pueda mostrarle la documentación al respecto, documentación que fue entregada oportunamente a los distintos medios de comunicación. Así es, como dijimos en cada una de las oportunidades, el municipio sería respetuoso de los fallos de la justicia. Y aquí están los dos fallos. Ustedes también han tenido conocimiento de esta situación días atrás. Tanto en el caso de Rosado Sebastián como Moretti Hugo, contra Municipalidad de San Carlos Centro. Dice, en este caso el señor Sebastián Manuel Rosado interpuso recurso contencioso administrativo contra la Municipalidad de San Carlos Centro. A los fines de obtener que se dejen sin efecto el decreto 17 barra 21, por el cual se disponía su cesantía. Y el decreto 30 barra 21, por el cual se rechazó el recurso de reconsideración, planteado contra qué. Y que en consecuencia se restablezca su situación jurídica anterior y se le paguen los salarios caídos. Es en idénticos términos ambos fallos. En consecuencia, la Cámara de lo Contencioso Administrativo, número 1, resuelve no hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Costas al actor, registrese y hágase saber. Lleva la firma de los tres jueces, Lisa, Aragón y Dere. Bueno, ahora que la justicia se expidió, tal cual figuran en esos fallos, dándole la razón al intendente, dándole la razón al municipio, nosotros ahora nos preguntamos, ¿van a ir los cinco concejales kirchneristas, junto con el diputado Palo Oliver, a hacer una conferencia de prensa frente a la sede de los tribunales, para tratar de autoritarios y violentos a los tres jueces que de manera unánime han fallado a favor del intendente? Sería bueno recordar lo que decían los cinco concejales kirchneristas que hoy conforman el Consejo de San Carlos Centro en relación a este tema. Esta es la carta pública de los cinco concejales kirchneristas que integran hoy el Consejo Municipal, que como recordarán, fue difundida en los diferentes medios de la comunidad, entre otras cuestiones, hoy vamos a recordar la que tiene que ver con el tema que nos convoca, quienes suscribimos, mayoría absoluta de concejales de San Carlos Centro, queremos expresar nuestro acompañamiento al reclamo que se encuentra efectuando el Sindicato de Trabajadores Municipales quienes solicitan el cese de atropellos, maltratos y persecución que sufren a diario. Esta era la carta pública de los concejales de nuestra ciudad. Reiteramos la pregunta y queremos saber si a vida cuenta de cómo está la situación hoy día y después de haber leído los fallos, las resoluciones, si van a pedir las disculpas del caso por las opiniones irresponsables vertidas en esta carta. Pero claro, hoy hablamos de una nueva toma de fuerza que, como este argumento ha caído por la borda, se necesita fogoñar para intentar, de alguna manera, ganar las elecciones o sumar votos. Nos preguntamos en este caso, ¿de quién? Les vamos a mostrar la nota que ingresó al municipio este miércoles, el pasado miércoles, de parte de Citram, anunciando la medida de hoy. Habla de un paro por tiempo indeterminado que incluye la retención de tareas en el área de administración y del corralón por incumplir el municipio la deuda salarial que posee con los trabajadores municipales en concepto del erróneo y mal devengamiento del salario mínimo de bolsillo. El reclamo salarial tiene constante petición por parte de los trabajadores, sin embargo, la municipalidad se niega a cumplimentar con la deuda existente. Se acompañará al expediente número 01603-0142833-3. Les pido que, por favor, detenidamente, tomen imagen de esta nota para que se vea claramente cuál es el motivo anunciado y el supuesto fundamento para la toma de fuerza que comienza en el día de la fecha. En relación a la nota que acaba de mostrar Alejandro, citan un expediente que ya fue archivado desde hace un tiempo por parte de la Secretaría de Trabajo. O sea, como podrán observar o como pudieron observar, en ningún momento están esbozando como motivo o hablan acerca de los tres ex agentes que fueron sesanteados de ese tema, luego de lo que hemos mostrado ya se han olvidado. Ahora inventan un reclamo por parte de los trabajadores por una supuesta mala liquidación de los salarios mínimos de bolsillo y manifiestan que es una petición que se hace de manera corriente y constante por parte de los trabajadores municipales. Miren, ahora Alejandro, mientras yo sigo comentando, le va a mostrar tres notas, absolutamente tres notas que ingresaron al municipio con los supuestos reclamos. Vuelvo a repetir, tres notas sobre 115 agentes municipales, mejor dicho, me retracto, sobre 130 agentes que hoy componen el municipio de San Carlos Centro. Tres notas sobre 130 agentes municipales que tiene el municipio. Ahora yo pregunto, ¿esto justifica hacer una toma por la fuerza de la ciudad? ¿Que vengan 50 personas ajenas a nuestra comunidad a tomar por la fuerza y a impedir que 115 trabajadores municipales puedan salir a prestar los servicios normalmente? Y reitero y sumo lo que dije al principio de la conferencia de prensa, afectando al servicio del transporte urbano gratuito de pasajeros y al servicio de transporte que se hace para los concurrentes del set. Si ellos tienen los fundamentos o supuestos fundamentos que ellos esbozan con la documentación pertinente del caso, ¿por qué no van a la justicia, a la misma justicia que fueron los tres ex agentes de Santiago, para que la misma se expida el respeto? ¿Saben por qué no lo van a hacer? Porque ellos tienen ya bien entendido que la situación y la respuesta sería tal cual la que se está llevando hasta este momento. Con esto queda demostrado, una vez más, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que lo que se está buscando plantear con esto es un paro pura, netamente político. Eso lo volvemos a reiterar. Con esto queda todo bien aclarado, que este es un paro netamente político. Fue un paro político en las oportunidades anteriores, lo dijimos, lo anunciamos de la misma manera, pero esta vez, y teniendo en cuenta los hechos y la proximidad de las elecciones, queda más que claro que se trata únicamente de un paro con fines políticos y nada más que eso. Pero podemos agregar algunas cuestiones más a este tema. No vamos a volver a repetir lo que hemos dicho en infinidad de oportunidades acerca de las escalas salariales, que están percibiendo hoy los empleados municipales de San Carlos Centro. Siempre lo dijimos, y los mismos agentes lo saben, que esta municipalidad siempre pagó igual o más y antes de lo que se estableciera en las paritarias a nivel provincial. Como ustedes saben, las políticas salariales, las paritarias de este año han arreglado oportunamente un incremento del 35%. Ese incremento del 35% en la municipalidad de San Carlos Centro ya fue percibido desde el mes de marzo por parte de todos los trabajadores de una sola vez. Es decir, el 35% todo junto, como se dice en relación a los salarios que estaban en vigencia a principios de este año 2021. En el resto de las municipalidades y comunas de la provincia se han terminado de percibir ese aumento en el mes de octubre, es decir, con los salarios que están cobrando a partir de este mes de noviembre. Como siempre lo hicimos, nuestra municipalidad en busca de favorecer y de brindarle un mayor bienestar y una mayor tranquilidad a los empleados municipales, hemos decidido, hace 20 días atrás, en una charla que hemos tenido tanto en el Corralón Municipal como en la sede de la Administración, con los empleados municipales, otorgar un aumento del 17% por sobre el 35% que ya estaban cobrando desde el mes de marzo. Es decir, que ese 17% sumado al 35% que estaba siendo percibido desde el mes de marzo hacen un total del 52% de aumento en relación a los salarios que estaban en vigentes a partir de este principio de año. Cuando nos reunimos con los empleados municipales le hemos aclarado la situación y ellos bien lo saben, que el aumento que hacíamos, y vuelvo a repetir que era para favorecer a los empleados municipales, iba a ser a cuenta de lo que se resolviera en las paritarias a nivel provincial. Si el aumento de porcentaje que se estableciera en las paritarias era menor, nosotros íbamos a seguir manteniendo el aumento del 17% sumado al ya 35% existente. Y si el porcentaje que se iba a resolver era mayor, íbamos a abonar la diferencia del caso. Bueno, recién en el día de ayer la paritaria municipal se ha reunido y ha decidido un aumento del 17% en dos tramos. 10% en el mes de diciembre y 7% en el mes de enero de 2021. Por lo cual queda demostrado una vez más que nuestro municipio ha favorecido a los empleados municipales puesto que los mismos han percibido ya los salarios del mes de octubre con este 17% todo junto de una sola vez. Y vuelvo a repetir, sumado al 35% que se había establecido desde marzo es un total del 52%. Por lo cual aclaramos que los empleados municipales de San Carlos Centro desde el mes de octubre pasado es decir, desde el mes de octubre de este año 2021 están cobrando con un 52% aumento por sobre los salarios que estaban vigentes a principios de este año 2021.